Adamari López fue despedida de Hoy Día y Telemundo Esta mañana la reconocida actriz y presentadora de televisión puertorriqueña recibió la noticia de que ya no sería parte del programa matutino Hoy Día ni de la cadena Telemundo, tras 11 años de trabajo. Aún se desconoce la razón oficial de esta decisión, pero todo indica que ya estaba tomada desde el relanzamiento de Hoy Día a inicios de este año. La periodista Mandy Friedman pudo confirmar que Adamari tenía contrato hasta finales de junio y solo faltaba que la llamaran para renovarlo, pero la respuesta que recibió por parte de Recursos Humanos y de sus jefes fue que ya no iba más en el programa. Mandy se contactó con Telemundo y la cadena le aseguró que la decisión había sido tomada en mutuo acuerdo entre ambas partes y que esperan poder colaborar con la presentadora en futuros proyectos. Por lo pronto Adamari deberá emprender un nuevo camino tanto profesional como personal y despedirse del programa que le dio tantas alegrías. Si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video.